Bueno, Kavit este año tuvo un año de mucho trabajo, pudimos intervenir en muchos casos, aumentamos el número de intervenciones, pero eso significa un aumento también en la ayuda que se le da a las personas por parte del Ministerio. Tenemos un ministro que nos apoya muchísimo, el doctor Heber, está siempre pensando en su equipo de policías, en su bienestar, en llevarlos adelante, que tengan sus condiciones adecuadas de trabajo, y para eso Kavit cuenta con un gran equipo de psicólogos, asistentes sociales, administrativos, y la directora, que es una mujer resiliente y que nos ha instruido muy bien en lo que necesita una víctima de delitos para superar esa afección. Terminamos con dos sedes este año, además de la central, que es en Montevideo, tenemos la regional norte, que es acá Rivera, y hace 10 días se inauguró la sede de 33. El proyecto es seguir realizando sedes por el país para tener una atención más rápida a las víctimas, y además trabajar más en la prevención del delito, de las víctimas del delito. Justamente hablando de prevención, en las últimas horas, la Jefatura de Policía de Rivera fue destacada por el Ministro del Interior como una de las mejores trabajos llevados adelante en el 2020-2021. Sí, Rivera, viste que por ser una frontera tan abierta es un poco complicada, pero gracias al equipo policial, a la familia policial, ha sabido contener la seguridad del departamento y el jefe de policía extraordinario en su gestión. Bien. Algo que tendrías para acotar, ¿se necesitaría más personal en Rivera? Siempre se necesita más personal, y lamentablemente el delito siempre va a estar, es algo que no vamos a poder evitarlo al 100%, así que siempre se va a necesitar que las personas que trabajan en la seguridad estén lo más contenidas y capacitadas para poder realizar esta labor que están, uno hay veces que no se da cuenta de todo lo que ellos arriesgan y todo lo que dejan al salir a trabajar, y sus familias también lo que sienten, porque ellos no eligieron que su pareja sea policía o que sus padres sean policías, entonces al volverlos, regresar a su casa es un alivio, entonces creo que tenemos que valorarlos mucho más y respetarlos más como autoridad. Bien, un saludo a fin de año, un agradecimiento especial. Bueno, a toda la población, tanto de Rivera como del país, les mandamos un muy felices fiestas, un prop de 2022.